Yo lo entendiste, esta triste, yo tengo la técnica y la táctica Este no se que se comio la peli que ahora se hace el profesor No sos ingeniero, por pasión Ey, yeah, ok, 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 ok Yo, 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 yo Improvisación que demostra que ahora ya perdiste porque tengo el rap La verdad solamente cuenta el chiste, vos fijate solamente es el jere jere Jeremias Springfield porque nadie ya recuerda lo que hiciste Ya, ya, yo lo entendí que al parecer no lo ves Jeremias Springfield, si estuvieras en los insos estarías en él Así que por favor cállese La verdad que me consagro, tengo tanto rap, te aseguro que yo soy como un ogro Porque te aseguro que Jeremias Springfield, te cortan la cabeza y los nenes pensan que eso es todo un logro No, a este lo dejo en trance, que sos un ogro, no jugaste a Dota Ahora te hago el kirito y me convierto en Axe ¿Qué le pasa? Es normal que se decide, tengo tanto rap, lo canto acá, siempre yo lo levanto si se impide Obviamente te hablo de ogro porque vos sos como Fabián y tuviste menos trayectoria en River ¿Qué me importa River? A ver, te la hago corta y la verdad que si te pones como loca, no me importa River ¿No viste que soy lo...? Última Es la improvisación de Papadoc, la demostración te aseguro viene del cántaro Porque te aseguro que ahora ya te ganan bro Rock pesado contra Pasión de Sábado Tiempo Aguante Pasión de Sábado Juraos la cuenta de 3, 2, 1, pasar Y ya está...